Decíamos que ayer terminó la Semana de la Salud aquí en Univisión y tuvimos de todo para nuestros televidentes. A continuación les presentamos algunos de los mejores momentos de lo que usted vio aquí en Univisión. El domingo primero de diciembre comenzó la Semana de la Salud con el doctor Juan Rivera en el programa Al Punto, en donde se habló de las serias consecuencias del estrés y también de cómo combatirlo. Después nos trasladamos a la República Deportiva, donde compartimos la historia del jugador de fútbol americano Víctor Cruz. Mantiene su cuerpo y bienestar físico practicando el yoga. Durante el transcurso de la semana nos trasladamos a un jardín comunitario en el centro de Los Ángeles y hablamos de un tema polémico pero muy necesario, cómo hablarle a sus hijos sobre el sexo. Primer Impacto nos informó sobre las graves consecuencias de no mantener la diabetes bajo control y Noticiero Univisión analizó los peligros mortales tras el consumo de bebidas energéticas. Claudia Molina, entrenadora física de Despierta América, le enseñó a un grupo de personas de la tercera edad cómo mantenerse en forma con la ayuda de un personaje muy peculiar, Ricardo Simón. Cecilia Harris nos mostró el mundo de la medicina alternativa y nos llevó al estudio de yoga del cantante Nacho Cano. Compartimos distintas opiniones sobre Obamacare y comparamos las diferencias entre el sistema de salud en los Estados Unidos y México. Temas relacionados con la salud de las mujeres y el foro comunitario Radiografía de Obamacare cerraron esta primera semana de la salud aquí en Univisión.